Hello everybody, welcome to a new English lesson. My name is Kike Rodríguez y ahora les voy a mostrar cómo hacer preguntas en voz pasiva y los vamos a conjugar en estos tiempos verbales. Present perfect, past perfect, futuro con will, futuro con going to, future perfect, conditional, el que lleva would y conditional perfect. Antes de comenzar vamos a ver primeramente qué es la voz pasiva. Para explicarte la voz pasiva te voy a explicar primero qué es la voz activa. Vamos a decir que Peter, o sea Pedro, está escribiendo una carta. Peter is writing a letter. Peter es el subject. Ejecuta una acción. La acción es el verbo. Writing. Vamos a decir aquí active. Ahorita te voy a decir por qué. Active. Ejecuta una acción cuya acción es el verbo sobre un objeto. El objeto es a letter. Vamos a ponerle aquí object. Ok. Esto es la voz activa. Cuando un sujeto ejecuta una acción sobre un objeto. La voz pasiva es lo inverso. No que el objeto ejecute la acción. No. El objeto no la ejecuta. Pero aquí lo más importante es el subject. En la voz activa. En la voz pasiva lo más importante va a ser el object. El objeto. Entonces vamos a pasar el objeto hacia acá. Y el sujeto lo vamos a mandar de aquel lado. Y ahora lo más importante va a ser el objeto. En la voz activa se habla del sujeto. En la voz pasiva se habla del objeto. Entonces en la voz pasiva nos quedaría a letter. Una carta. ¿Qué tiempo es este? Is writing. Es presente continuo. Entonces también nos tiene que quedar en presente continuo. Una carta va a decir aquí. Está siendo escrita por Peter. A letter is then. Está siendo escrita. Written by Peter. Y ahora sí. A letter es el object. Is being written. Todo esto lo sigue ejecutando Pedro. Vamos a poner aquí passive. Porque esto es lo pasivo. O sea, está recibiendo la acción de Pedro. Passive is being written by Peter. Y Peter sigue siendo el subject. Pero aquí lo más importante es a letter. Entonces en la voz pasiva la importancia recae en el object. En el objeto. Y en la voz activa la importancia recae en el subject. En el sujeto. Eso es la voz pasiva. Recomendaciones. Tenemos que seguir las reglas de acuerdo a los tiempos verbales. Vamos a practicar. Y vamos a hacer un enunciado en todos estos tiempos verbales. Mi recomendación es que cuando vayas a hacer preguntas en voz pasiva. Primero hagas el ejercicio que acabo de hacer. Lo escribas en voz activa. Lo cambies a voz pasiva. Y por último hagas la pregunta. Yo ya hice esos dos pasos. Ahora voy a hacer el tercer paso que es la pregunta. Present perfect. Has. ¿Por qué has? Porque has es el auxiliar para present perfect. Tercera persona. Has a letter. A letter aquí es de quien se está hablando. Por eso has. Has a letter. Been. Written. Y aquí sería por Pedro. By Peter. Pero eso ya no es importante porque de cualquier manera aquí está la pregunta. Has a letter been written. ¿Ha una carta sido escrita? Pero lo traducimos. ¿Ha sido escrita una carta? Ok. Aquí se rompe. Se rompe has y se rompe been. Pasamos con past perfect. Past perfect. Su auxiliar principal es had. Que se traduce como había. Had a letter. Y también usamos been. ¿Había una carta sido escrita? Fácil. Ok. Will future. Futuro simple con will. ¿Cómo lo hacemos? Lleva will. Vamos a comenzar con will. 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 A letter. Ahora el object. Will. A letter. Y ponemos be. ¿Por qué ponemos will? Will be. Porque will por sí solo no significa nada. Simplemente es un auxiliar que va a actuar sobre ser. O estar. En este caso, una carta será escrita. Escrita es written. Siempre va written. Verbo en participio pasado. Aunque aquí ya funciona como adjetivo. Será escrita. Going to future. Futuro con going to. Is going to be a letter written by Peter. Is going to. No. Me equivoqué. Me equivoqué. Me equivoqué. Me equivoqué. Es que tenemos que romperlo. Tenemos que separarlo. Y el object va en medio. Esto. Esto va en medio. A letter. A letter. A letter. Va en medio. Nos quedaría. Is. A letter. Ahora sí. Going to. Going to be written. Y ya. Is a letter. Going to be written. Es una carta. Más bien aquí está. Está una carta. Siendo. No. No, 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 no. Está una carta yendo a ser escrita. Literalmente así sería. Pero se traduce como. Va una carta a ser escrita. O. Va a ser escrita una carta. Así de fácil. Is a letter going to be written. Y ahora pasamos a. Future perfect. Futuro perfecto. Futuro perfecto comienza con. Have. Es cuando dice. Habrá. Habré. Habremos. La carta es. Habrá sido escrita. ¿Sí? Entonces. ¿Cómo nos quedaría? Empezamos con will. Porque es futuro. Pero va. Es donde lleva. Will have. Entonces. Habrá sido escrita. Ok. Nos quedaría. Will. A letter. Have. Been. Written. Ok. Aquí la clave es que tú recuerdes los tiempos verbales. Por ejemplo. Future perfect. Lleva. Will have. Futuro con going to. Lleva por ejemplo. Is. Going. To be. Is going to. Will. Lleva. Will be. Futuro simple. Will be. Y así. Lo que estamos haciendo. Como es pregunta. Es que estamos rompiendo con el object. El object va aquí en medio. A letter. A letter. A letter. A letter. Siempre va el object aquí. Y es el que rompe. Will a letter have been written. Habrá una carta sido escrita. Bien. Conditional. El conditional lleva would. Would es. El que le da la terminación ia. Al verbo. Nos quedaría. Una carta sería escrita. Si. Ok. Comenzamos con would. Would. Y. Como. Es lo mismo. Con will. Will no significa nada. Tenemos que ponerle el be. Lo mismo sucede aquí. Would be. Aquí es. Will be. Será. Futuro con will. Futuro simple. Conditional. Would be. Sería. Entonces. Would a letter. Be. Written. Ia. Would a letter. O sea. A letter would be. Una carta sería. Would a letter be. Written. Una carta sería escrita. En pregunta. Y ya la tenemos. Y por último. Conditional. Conditional. ¿Por qué? Porque lleva would. Condicional. Lleva terminación ia. Perfect. ¿Por qué? Porque lleva lo que llevan los tiempos perfectos. Como. Have been. Eso es característica de los tiempos perfectos. Have. Y luego el verbo en participio pasado que es been. Nos quedaría. Would. Ahora sí. El sujeto. En este caso el objeto. A letter. Es el object. Would a letter. Y le metemos have been. Written. Habrá sido. Written. Escrita. Ok. Would a letter have been written. ¿Habrá una carta sido escrita? O habrá sido una carta escrita. Y ya la tenemos. Recuerda. El would. Que va con would have been. Y aquí rompemos. Y nos queda a letter en medio. ¿Sí? Y esto es la forma en que se hacen las preguntas. En voz pasiva. Muy fácil. Amigos. Les recomiendo que por favor hagan ejercicios. Para llegar a hacer las preguntas en voz pasiva. Primero haz el enunciado en voz activa. Después. Cámbialo a voz pasiva. Ya que lo tengas en voz pasiva. Vas a poder hacerlo fácilmente en pregunta. ¿Por qué? Porque. Cuando lo cambias de voz activa a pasiva. Vas siguiendo las reglas del propio tiempo verbal. Y una vez que vayas a hacer la pregunta. Es muy difícil de que. De que pierdas las reglas. De que pierdas el hilo. Porque vas siguiendo un hilito de las reglas. Entonces. Por eso te recomiendo. Voz activa. Voz pasiva. Y luego pregunta. ¿Ok? Entonces. De esta forma sería muy difícil que te equivocaras. Es como yo. Por ejemplo. Aquí yo estoy viendo. Conditional. Conditional. Perfect. Y voy viendo que el perfect lleva have been. Lo que es futuro. Que lleva will. Lo que es. En sí. Voy viendo ciertas reglas. Que voy recordando. De acuerdo a los tiempos verbales. ¿Ok? Bueno. Si les gustó este video. Por favor. Les encargan un gran like. Que lo compartan. Para que esto llegue a más personas. Y más se vean beneficiados. Nos vemos. Sugírenme temas. Déjame un comentario aquí. Nos vemos. Hasta la próxima. Mucho gusto estar con ustedes. Adiós. Música 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 Gracias por ver el video.